Si 3 gatos comen 3 ratones en 3 horas, ¿cuántos ratones se comerán 6 ratones en 6 horas? Lo que es el principio de asumamiento va aplicando una regla de 3. 3 gatos comen 3 ratones en 3 horas, queda entender eso. Cada gato se va a coger su ratón y juntos van a comer en cuánto tiempo? En 3 horas. Se deduce entonces que un gato comerá un ratón en 3 horas. Eso da a entender que 6 gatos comerán 6 ratones en 3 horas, simultáneamente, todos juntos. Y la pregunta es, ¿cuántos ratones se comerán 6 ratones en 6 horas? Se deduce que 6 gatos comen 6 ratones en 3 horas. En el doble de tiempo, que son 6 horas, comerán el doble, pues 12 ratones. Claro, de hecho. Por lo tanto, la clave correcta en este caso es la sede y corazón. Esa es una forma de resolverlo de forma razonada. También no puede ser que comer la de 3 compuesta. No vayas a comentar la burrada de decir, si 3 gatos se comen 3 ratones en 3 horas, entonces un gato se comerá un ratón en 1 hora. No, no es así. Todos los gatos comen simultáneamente de forma común. ¿De acuerdo? Muy bien.